Estamos con los compañeros, lamentablemente nos han obligado a esta situación. Seguimos aguantando hace más de un año y medio, entregas a cuenta de los sueldos. Ya con el saldo de cada mes se pasaban al otro mes. Yo pienso que con la verdad vamos a lograr algo. Jesús, nosotros te bancamos realmente un año y medio, loco. Lamentablemente eso es la cara visible y acá hay que poner lo que hay que poner sobre la mesa. El hotel se está viniendo abajo. Fijen una posición muchachos, a ver a quién pertenecemos, a la provincia, a Jesús Villanueva, a Mazurier. Acá han pasado muchas caras pero ninguna se hace visible en este momento. Somos 18 personas, yo con 60 años la estoy peleando. Pónganse las pilas, loco. Lamentablemente no hay cojones.